El dispositivo fue diseñado y construido por alumnos del curso de electromecánica de UTU de Rosario, mediante el uso de una placa programable Arduino, sensores y otros componentes eléctricos. Bueno, nuestro proyecto se trata de un dispensador autómata de alcohol en gel y toma de temperatura, que su función es poder dispensar alcohol y tomar temperatura, no al mismo tiempo, pero en el mismo dispositivo. El aparato ocupa aproximadamente el lugar que ocuparía una persona de pie y está pensado para ubicarlo en espacios donde hay ingreso de personas. El funcionamiento es todo gracias a una placa programable Arduino, que lo que hace es comandar a una bomba sumergible, que por medio de un sensor de ultrasonido la activa. Esto es activado cuando se detecta el sensor de temperatura, que tiene la temperatura aceptable. Si no tenés la temperatura aceptable, te salta una luz roja arriba de la pantallita y una chicharra, que te alerta que tenés temperatura alta, pero igualmente te habilita a echar alcohol en gel. Desde lo pedagógico, la ejecución del proyecto hizo fuerte énfasis en el trabajo en equipo. Desde la pedagogía pienso que se trabaja mucho el trabajo en equipo, se impulsa el trabajo en equipo, y la automatización con el sistema de la placa programable. Y aprovechando la situación de este bicho que anda en la vuelta, se nos ocurrió hacer eso después de una lluvia de ideas con los proyectos. Los estudiantes pretenden patentar este invento y agregar una cámara que detecte si la persona está usando tapabocas. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.